Yo sí creo, sigo creyendo que fue buena idea empezar con estas denuncias primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de ahí derivar todo esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre las reformas de la organización delictiva de la secta. El ministro Lainez, este es un fragmentito de una entrevista que le hicieron allá en la Comisión ahora que estuvo, él fue uno de los que asistieron a esta audiencia que tuvo México y tiene razón, dice que no importa que se tarde, lo importante es que la Comisión primero y después la Corte se pronuncien sobre lo que está ocurriendo en México y obviamente que la Corte emita una sentencia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque no por sus mayorías se vale que destruyan, por ejemplo, la división de poderes. Muy interesante lo que dice. Lo más importante es que nunca vuelva a pasar algo así en México, que nunca se vuelva a dar algo así en nuestro país. Las mayorías no pueden, por más abrumadoras que sean, violar derechos humanos y romper principios como el de la separación de poderes. Estos graves atentados a la democracia y al constitucionalismo moderno, bueno, deben de, si no podemos resolverlo a nivel interno, pues para eso existen las instancias internacionales, como ha pasado con el Tribunal Europeo, en algunos casos similares en Europa y bueno, esperemos que la Corte, la Comisión y luego la Corte Interamericana, pues emitan una resolución. No importa que se tarde, lo importante es que no se repitan estas cuestiones, o sea, este tipo de reformas atropelladas y violatorias de derechos humanos.